¡Ca, calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡No hay nadie! ¡Hola! ¡No hay nadie! ¡Vecino! ¡Ya le he dicho, no estoy! ¡Hola! ¡Soy la nueva vecina del departamento 512! ¡Uh! ¡La nueva vecina del departamento 512! ¡Pase! ¡Hola! ¡Hola! Como le decía, soy la nueva vecina del departamento 512 y soy divorciada. ¡Uy! ¡Es divorciada! Sí, soy divorciada y estoy con unas locas ganas de salir, de bailar, de divertirme y de que me den amor toda la noche. ¡Toda la noche! Sí, toda la noche. Vecino, ¿usted está ocupado esta noche? ¡No, no! ¡Para nada! ¡No, para nada! Seguro no tiene nada, nada, nada que hacer esta noche. No, absolutamente nada, 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 nada. ¡Ay, qué lindo! Como no tiene nada que hacer esta noche, ¿me puede dar cuidando al chiquito? ¿Qué? ¿Es que si me puede dar cuidando al chiquito? ¿El chiquito? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay, gracias, vecino! ¡Mi chiquito! ¡Ven! ¡Ajú! ¡Te quedas con el vecino! ¡Ajú! 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 Mucho ojo, oído y olfato. ¡Ajú! Mi amor, ya estoy lista para mi tratamiento. Mi vida, vamos a mi privado que ya te voy a chequear todita. ¡Ay, sí, vamos! Hoy me voy de chucu, chucu, chucu. ¡Chucu, chucu, chucu, chucu! ¡Chucu, chucu, chucu, chucu! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Pase, pase! Buenas, doctor ¿Doctor? Ah, sí, doctor, buenas Buenísimas Buenísimas Qué amable que es usted, doctor Ah, no, yo siempre soy así, muy amable Sí, sí, doctor Y cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, doctor, lo que pasa es que estoy súper preocupada por mis pechos Los tengo demasiado grandes ¿Qué cosa? Los senos, doctor, tengo demasiado grandes los senos Eh, los senos, no, no Los tiene muy bien, oiga Los tiene del porte ideal Yo los veo muy bien, están requete bien No, doctor, que los tengo demasiado grandes No, no, no Yo, yo los veo muy bien Usted tiene el tamaño ideal No, doctor Los tengo demasiado grandes Yo no los quiero así Me los quiero reducir No, qué barbaridad ¿Cómo va a decir que ellos los van a reducir? Usted los tiene muy bien, requete bien Tienen el tamaño normal Están excelentes Me encantan a mí Que no, doctor Yo los veo demasiado grandes Y me los quiero reducir Vea, señorita Lo bueno de tener los senos así grandes Por ejemplo, usted va caminando Y de repente se cae así de desfrente Y no se golpea la cara Porque como lo tiene así grandecitos Le amortigua Es como, te explico Es como que va manejando aquí un carro Y de repente se estrella en el carro Y salen esas puntas Como que se inflan Para evitar los accidentes Ya, es que está protegida Está muy bien Vea, tiene el tamaño ideal, señorita Que no, doctor Es más Mírelo 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 Grande que está Ave María purísima Santa válvula divina Tanto globo Y yo sin fiesta No, 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 señorita Los tiene Los tiene Los tiene normal Los tiene muy bien Tú me siento Tú me siento ¿Qué me decías? Que los tengo demasiado grandes, doctor Y yo quiero reducirme No, yo ya le dije, señorita Que no debe reducirselo Está bien Tienen el porte normal Esos senos No, doctor Aparte de eso Yo los siento demasiado duros ¡Duros! Bueno, no, ¿sabe qué? Eso de que los tenga duros Es normal Porque usted es una persona joven Pero ya con el tiempo ¿Cómo que se afrojan un poco? No, doctor Los tengo demasiado duros Es más Tóquenos ¿Qué? Que los toque Para que vea que están duros Que los to... Que yo, yo, yo ¿Le estoy to... Tóquenlos senos? Sí, doctor Tóquenlos Sí, ve que están duros, doctor Espera, déjeme Sigue tocando el dedo Ay, doctor ¿Qué le pasa? Déjeme, sigue tocando Y le digo lo que me pasa Ay, doctor Ay, se me está irisando la piel Doctor Ya me quiere salir el corazón Del pecho Ay, ya pare, doctor Pare Hace rato que lo tengo parado Hace rato que lo tengo parado ¿Qué cosa? No, no, no Eh, una salchicha Que me comí hace rato Y se me quedó aquí Toda la garganta Toda esa salchicha Tome agua, pues, doctor Eso es mismo Un baño de agua fría Para quitarme esta calentura ¿Qué pasó, doctor? No, no, no Que por comerme esa salchicha Hacía el apuro Se me quedó atrancada Así en la mitad del pecho Ay, doctor Pero ya le dije que tome agua ¿Qué salchicha? ¿De qué me hablas? No lo entiendo No, no, es que hoy día comí una salchicha Se me quedó atrancada Y ya, pues, no me ha bajado Y por eso que la estoy todavía un poco dura Bueno, doctor ¿Y ya me puedo vestir? No, 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 no Usted no se puede vestir, señorita Al contrario Acuéstese y quítese toda la ropa No, doctor ¿Y qué? ¿Para qué tiene que me quite la ropa? Para hacer un examen más exhaustivo No, doctor Hoy no puedo Porque tengo cita en el spa ¿Me puede atender mañana? Bueno Yo la puedo atender mañana Pasado mañana Y cuando usted quiera Ay, doctor Usted sí que es amable ¿Y me va a hacer una mamografía? ¿Y usted es el algoritmo? ¿De una vez la mamografía? No, doctor Mañana Porque ya no tengo tiempo Ah, ya era así Sí, sí Disculpe ¿Usted vive sola? Sí, doctor Yo vivo sola Vea, ¿sabe qué? Aquí apúnteme la dirección de su casa Y yo voy mañana a su casa A hacer una mamografía Mañana Pasado mañana Voy toda la semana Y le hago toda la mamografía Que usted quiera Ay, usted sí que es amable Ahí está mi dirección Lo veo mañana, ¿ya? Chavito Chao, señorita tetona Perdón Hasta luego, señorita Todo bien ¿Ah? ¿Ha venido alguien? ¿Ah? ¿Que sí ha llegado alguien? No, 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 no hay, nadie ha venido ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿A mí? ¿Sí? ¿Le pasa algo? No, 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 doctor, cómo va a pasar algo? Está todo bien, todo bajo control Todo bien entonces, ¿no? Sí, 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 todo bien ¿Ya está reparada la impresora? Bueno, yo tengo la impresión de la que impresora ya está funcionando, doctor No, qué bueno, porque ya llevo media hora retrasado y ya debía haber llegado el nuevo doctor que va a chequear a mi esposo y no llega ¿Su esposa qué? ¿Su esposa que va a venir? Claro, mi esposo sí va a venir Se va a chequear con el nuevo doctor ¿No ha llegado? No, 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 disculpe Ella no es su esposa No, ella es la vecina Bueno, ¿sabes qué, doctor? Yo lo dejo muy amable Yo tengo que irme porque tengo que hacer la reparación de unos pechos ¿Reparar unos pechos? Sí, voy a reparar unos pechos Los pechos de tu mujer Cornudo Espera, espera, señor ¿Será que a mí también me arreglo los pechos? Con mucho gusto, señorita, vamos Yo le arreglo los pechos Salchicha floja Hoy ya me voy de pecho al pecho Mucho ojo Arrajaja Ya sabes, ven esta Yo no sé quiénes me llengan a uno Uno quiere muchas chicas de miércoles ahí Que me arreglo Ay, maestro, maestro Que me moja todita, maestro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues mira Arrajaja Señorita ¿Qué le pasa? Arrajaja, señora Me arrepiento Señorita ¿Qué le pasa? Arrajaja, señorita Señora ¿Qué le pasa? Ahí también Para mí Arrajaja Ay, no se da duro Ahí no se da duro Bueno Y cuénteme ¿Cómo la puedo ayudar con mi poder mental y telepático? Hija mía Arrajaja ¿Cómo que hija suya? ¿Cómo que hija suya? ¿Qué le pasa, pues? ¿Ves? Si yo soy jovencita Arrajaja Bueno ¿Qué me decía, señora? ¿Por qué me visita? Señorita Señorita Arrajaja Ya, está bien Dígame ¿Cuál es el problema que usted tiene? Ah, pues y no que Muy maestro telépata Ya, pues adivine ¿Cuál es la preocupación que a mí me preocupa? Arrajaja Deje de concentrarme Y yo ya sé entonces Que es lo que usted tiene Porque usted tiene una preocupación Que le preocupa Que le está preocupando Y que esa preocupación Que le está preocupando La preocupa mucho Arrajaja Bueno, eso sí es verdad Que tengo una preocupación Que me preocupa Que me está preocupando Arrajaja Hija mía Yo lo sabía, hija mía Yo lo sabía Pero para salir de cualquier duda Dígame exactamente ¿Cuál es esa preocupación Que le preocupa Que le está preocupando? Porque esa preocupación Que le está preocupando Yo sé que le ha preocupado mucho Arrajaja Ay, maestro Son mis nietas, maestro Son mis nietas Arrajaja Hija mía ¿Y qué le pasa a tus nietas? Maestro Pero antes disculpe Y perdóneme Por haber dudado De su poder mental Y telepático Pues que Estoy preocupada, maestro Mis nietas Son unas burras, maestro Arrajaja Son unas burras Sí, unas burras, maestro Arrajaja ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ay, maestro Lo que pasa es que Todo el día Andan con ese bendito celular Que el Facebook Que tomando ese foto No quieren hacer nada En la casa Son unas burras, maestro Arrajaja Hija mía ¿Y tú? ¿Y tú has traído A tus nietas, hija mía? Sí, yo las traje, maestro No, no me quieren acompañar Porque andan grabando TikTok Que ahora se creen influencias Que mientras el celular Sea más inteligente Más burras se ponen Arrajaja Ay, así como pasa La gente se pone burra Pero en realidad Tus nietas son bien burras Son bien burras, maestro Ya las llamo, ya las llamo Arrajaja Hija Venga para acá Eje Hija Sí, sílbale, sílbale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Usted me ayuda a mí? Venga para acá Más fuerte, maestro Más fuerte Arrajaja Venga para acá Te tengo al maestro Oye Arrajaja Maestro, un poco más fuerte Arrajaja Aprete más Aprete más Venga para acá Miren, maestro Que están con el celular ahí Y no me paran bolas Son unas burras Arrajaja Yo las voy a ver, maestro Yo las voy a ver Ahí la voy a dar Aprete más Sílbale, maestro Sílbale, maestro Sílbale, maestro Sílbale, maestro Sílbale, maestro ¡Ahílbale, maestro! ¡Ahílbale, maestro! Ahí está, maestro Miren Son unas burras No les digo Solo pasan con ese celular Arrajaja Burras Sílbale Burrisimas Pero yo ya más o menos Yo ya sé Lo que está pasando Aquí, hija mía Lo que pasa es que Ella está encargada Sílbale ¡Ahílbale, maestro! ¡Ahílbale! ¡Ahílbale! Arrajaja ¡Nañita, ñañita! ¡Oh, my God! ¡Es un nativo! ¡Yes, yes! Señora Boringe Yo, Kare, do my myself With you Do you like Yes, yes ¿Qué es, Nativo? ¿Y qué es, Boricen? ¿Qué le pasa a ustedes Que hay alma loca? ¿Qué no ven que es El maestro telépata Que no vas a iluminar Con su poder mental Y telecual Abuelis Si lo que quieres es iluminación Pues te presto el cel Enciendes la linterna Y tantas ¿Cómo decías, Marín? Si lo que quieres es iluminación Cambia el foco Cambia el foco, señor maestro Se da cuenta Somos un par de burras Arrajaja Aparte de burras Arrajaja Burrisimas Pero no te preocupes No te preocupes ¿Qué hago, maestro? Porque en este momento Voy a concentrarme Con mi poder mental Y telepático Para que pase toda mi información A través de los asteroides Que visitan Júpiter y Saturno Y pase por el trecorte La mamagallera El Quintimpley, hija mía Arrajaja Concéntrate en este momento Porque yo ya sé Cuál es el problema de ellas Hija mía Arrajaja ¿Ya lo sabes, maestro? Ya sé cuál es el problema ¿Qué es, maestro? Dígame, ¿cuál es? Lo que pasa Es que están muy cargadas, hija mía Ay, maestro Ustedes también vienen con cosas Hace rato Un gustaba que hacía La lambada esa Y no la encargó nada No, 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 no No, hija mía Lo que pasa Es que están Muy cargadas las pilas Arrajaja Pero yo tengo la solución ¿Cuál es la solución? Mira Concéntrate Vaya, maestro Arrajaja 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 Arraja 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 Como hizo ¿Ca gandor? ¿Qué pasa? ¿Celular? ¿Quiero tomar mi foto? ¿Dónde estoy? Mijita Me reconocieron Abuelita Ay, mijita oui Me reconocieron Dijades De la grandísima Adjunto Vamos por la casa Y así me hacen un cebollado con harta yuca ¡No! ¡No, por un caldebola! ¡Arrajajá! ¡Sí, un caldebola! Y yo le pongo la bola y a mí, arrajajá. ¿Qué le pasa, Maestro, Maestro? Pero gracias, Maestro. Mis hijas, mis nietecitas, ya por fin dejaron de ser un par de burras. Arrajajá, sí. Ellas te dejaban de ser un par de burras, pero... están burrísimas, arrajajá. ¿Burrísimas? Arrajajá. ¡Burrísimas están tu abuela, tu tatanabuela y tu bisabuela! ¡Baboso! ¿Qué te pasa? ¡Vámonos, miñitas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Arrajajá! ¡Arrajajá! ¡Si quieres, yo le pongo la bola! ¡Arrajajá! Mucho ojo, oído y olfato. ¡No! ¡No y no y no, mi amor! ¿Sabes qué? Yo pienso que deberíamos seguir intentándolo una y otra y otra vez, mi amor. ¡Ay, mi amor! Pero es que tú ya lo escuchaste al doctor, una y otra vez. Que yo no puedo tener hijos. Y con lo cara que es la fecundación artificial, imagínate. ¡Ay, bueno! ¡Es verdad! Además, mi amor, fíjate que con el método del padre sustituto es más natural, más económico y más sencillo, así como los remedios caseros, mi amor. Mi amor, pero solo de imaginarme que otro hombre me esté tocando, apretando, amagullando. ¡Ay, no, mi amor! ¡Me da como cositas! Sí, mi amor, pero tú tranquila. Mira, estos tipos son profesionales y son seleccionados cuidadosamente. Tranquila, mi amor. Mi amor, pero ¿tú sabes qué? Tú has sido el único hombre con el que yo he hecho chucuchucu. Sí, mi amor, pero... pero... es que... Mira, mi amor, tranquila. Esto es fácil. La mujer queda embarazada. Solo será una vez. Y de ahí no lo volvemos a ver nunca más. Y por fin, por fin cumplimos tu deseo de convertirte en madre, mi amor. Bueno, mi amor, está bien. Oye, mi corazón, ¿pero no crees que estoy muy provocativa vestida así? Mi amor, la verdad que sí. Estás muy provocativa, pero... pero no importa. Tenemos que colaborar con el señor, mi vida. Está bien. Eso es lo malo. A uno lo llaman para tomar fotos, le dan la dirección, ni letrero, ni número. Me imagino de ser aquí. ¡Ahí está! ¡Ya llegó! Cálmate. Tranquila. No te pongas nerviosa, mi amor, ¿sí? Hola, hola. Eh, buenas. Vengo por lo de la... Ah, usted es. Sí, sí, sí. Pase, 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 pase. Eh, le presento a mi esposa. Eh... ¡Señora! Mucho gusto. ¿Cómo estás, señora? Eh, bueno, este... yo... yo lo dejo solo para que... para que usted haga lo suyo. Y... y regreso dentro de una hora, ¿qué le parece? Eh, que sean dos horas. ¿Dos horas? Eh, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta hacer el trabajo despacio, con calma... Y hacer un buen trabajo, ¿usted me entiende? Ah, sí, sí le entiendo, sí. Pero si usted gusta, se puede quedar a ver, eh. No, 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 muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, ¿sabe qué? Yo regreso en un par de horas, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué tal, señora, si comenzamos hoy una vez con el trabajo? Eh, bueno, está bien. Oiga, ¿pero desea una agüita milagrosa antes de empezar? Eh, no, 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 señora. Yo cuando trabajo, no bebo. Eh, está bien. Es más, me gustaría comenzar ya el trabajo de una vez. Eh, ¿podemos ir a la recámara? No, no, este... ¿sabe qué? Puede ser uno en la sala, uno en la cocina, uno en el baño... A lo que venía subiendo, vi que tiene un jardín bonito, puede ser dos en el jardín. O sea, ¿van a ser varios? Bueno, por lo regular yo hago cinco o seis por sección. ¿Tantos? Eh, bueno, miren, eh, la verdad, señora, es que yo tengo una forma muy diferente de trabajar, tengo unas técnicas espectaculares, muchas posiciones, entro, salgo, aquí, allá. O sea, las mujeres quedan completamente satisfechas con mi trabajo. Es más, a mí me gustaría que usted vea algo en este momento de lo que yo ya he hecho. Estas fotos, miren. ¿Fotos? Eh, sí, son fotos de niños. ¡Oh, de niños! Mire este niño. Este niño yo lo hice a plena luz de día en el parque. Oiga, la gente, cómo se me acercaba, me aplaudía, me rendía honores. Pero ese día sí como que se me complicó un poco la situación porque la mamá comenzó a echarle inquieta. Aquí no, del lado de acá, sí. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, señora? Así no puedo trabajar. Llamé cuatro amigos, entre los cuatro la acogieron a ella y ahí sí yo le hice el trabajo como se debe. ¿Qué me parece? ¡Ay, ya! Vea, este de aquí es una preciosura. Este fue rapito, pa, 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 cinco minutos. Cinco minutos. Pero ese día sí tuvo también un pequeño accidente porque este trabajo lo estaba haciendo en la playa. Vino una gaviota y ¡pum! me picó el aparato. ¡Qué horror! Sí, oiga. Y por este accidente yo tuve que parar la mano. Imagínense trabajar con el aparato picado. Es incómodo. Pero en los cinco minutos, eh. Pa, 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 pa. Rapidito. Yo diría que este niño para mí fue un mejor trabajo. Me quedó divino. ¡Ay, ya! Mire este otro. Bueno, con este sí tuve un poco de problemas porque... La mamá no le cuadraba nada. Sabe que esta posición sí. La posición de acá no. Hagámoslo aquí, hagámoslo de esta forma. ¿Sabe qué señora? Yo soy una persona de pocas pulgas y le dije, señora. Déjeme hacer mi trabajo tranquilo. Dese la vuelta y no moleste. ¿Y le hizo caso? Ella se viró y le entré con todo. Ahí, pa, 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 rapidito. Bueno, señora, ¿qué le parece si comenzamos yo una vez con el trabajo? Bueno, está bien. Espera un ratito. Permítame sacar mi trípode. ¿Un trípode? ¿Y para qué necesito un trípode? Eh, bueno, señora, la verdad es que yo tengo un aparato muy grande y necesito soportarlo en algo. Porque el doctor me dice que yo no puedo hacer fuerza con la espalda, mis problemas. Entonces, como el aparato es grande, yo necesito poner un soporte para que lo... Eh, señora. ¡Ey, señora! ¡Vaya a hacerle el trabajo a su abuela! El colmo de un fotógrafo. Que el sujeto se le revele. ¿Será que mi abuela quiere que le haga la foto? Yo voy a probar. Mucho ojo. Oído y olfato. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡Grabando! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queridos amigos, les saluda su súper amigo, el súper atlético, Stalin Power. ¡Bien! Y el día de hoy les voy a enseñar unos pasitos espectaculares para que mantengan este cuerpecito caribeño, ¿ah? Para que tengan esta cinturita finita como la mía. ¡Me amo, por Dios! ¡Me amo! ¡Soy un pelotador! Pero para esto les voy a enseñar un paso, unos pasos espectaculares. Es un baile, un baile que lo han satanizado. Es un tabú, pero después de que yo les enseñe estos pasecitos van a volverse locos. ¡Je, je, je! Les estoy hablando nada más y nada menos que del tuer. ¡Del tuer, tuer, tuer! ¿Ah? Ah, pero se deben preguntar, ¿qué es el tuer? ¿Qué significa el tuer? Es fácil. Escúchame bien, queridos amigos. Miren, el tuer es un baile... A ver, ¿cómo les explico? En las redes sociales es una tendencia. Todo el mundo lo baila. Es un baile que sirve para modificar y no tonificar todo el cuerpo. Pero ¿saben qué? Es más conocido en el bajo mundo como... El perreo. Perreo sucio. ¿Qué les puede hacer, chicas? ¡Uh! Pero para esto... Para esto he invitado a alguien. Alguien que lo baila maravilloso. La fantástica. La abuelita. Panchita. Caderas de oro. ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenida! La sensei del tuer. Ya, oye, escúchame. Yo soy cadena de oro. No, no. No, no. Soy Panchita Estable. ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, doña Panchita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Espero que les guste nuestro programa. ¿Saben qué? Quiero saber... Nosotros siempre entrevistamos primero a los invitados, ¿no? Queremos saber de dónde aprendió ese baile erótico. Que les explíquenos un poquito. ¡Ay, mi hijita de picarón! Bueno, yo te cuento. Les cuento, chicas, que en mi juventud, yo pues era bien curiosa. ¡Uy! 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 Y ahora les voy a enseñar un paso diferente. ¡Oh! Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por el principio. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistosa! ¡Voy a Panchita Style! ¡Eso, Style! ¡Panchita Style! ¡Uy! ¡Queremos empezar entonces! ¡Vamos, vamos! ¡Empezamos con la venida! ¡Está bien así, Catalina! ¡Sí! Bueno, vamos a comenzar con el Tic Tac. ¿El Tic Tac? Sí. Vamos a hacer el Tic Tac. A ver, vamos, vamos. Nosotros lo seguimos. Listo. El Tic Tac es facilito. Ustedes me siguen. Tic Tac es un pasito para adelante. Pasito para adelante. Pasito para adelante. Pasito para adelante. Separa las piernas. Las piernas. Y comienza con el Tic Tac, Tic Tac. Más rápido. Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. Y un movimiento. Y dando la vueltita. Eso. Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. Más rápido. Ahora. ¡Eso, lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora sí. Ya ese movimiento está muy lindo y todo, pero vamos con otro. Vamos, al segundo paso. Vamos a hacer el movimiento de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Papi chulo. Papi chulo. Papi chulo. Ese papi chulo que tú te pones así. Separa las piernas. Separamos las piernas. Ya. Y comienza y dice. Papi, papi. Papi chulo. Papi, papi, papi ven a mí. Y el pasito. Tú quieres. Te gusta. Tú quieres. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Espectacular. 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 Es espectacular. Es divino. Me gusta. Me gusta. Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya manchito está ahí. Bueno, amiguitos. Y por último, vamos a hacer este paso que se llama el sígueme, sígueme. El sígueme, sígueme. Claro. El sígueme, sígueme es un paso. Espectacular. A ver. Donde tú tienes que estar así en movimiento. Ajá. Se ponen las piernas también. Sí. La cintura doblada. Doblada. Ya. Y haces para arriba. Para abajo. Para abajo. Y caminas. Sígueme, sígueme. Ajá. Interesante. Para arriba. Para abajo. Sígueme, sígueme. Eso. Para arriba. Para abajo. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahí comienza. Sígueme, 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 sígueme. Enferma. Morbosa. Degenerada. ¡Promisua! ¡Promisua! ¡Está esperándote en la casa para comer! ¡Matándome de hambre! ¡Y tú! ¡Echa cara regalada! ¡Vieja! 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 Tranquilo, tranquilo. Don Panchito, escúchame. No se preocupe. No está haciendo nada malo. Lo que pasa es que doña Panchito Style nos está enseñando a mover las caderas. ¡Usted! ¡Usted! ¡Cállese en la boca! ¡Morboso! ¡Aaah! 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 ¡Claro! 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 ¡Para él sí todo el cariño! ¡Y a este pobre abuelito! ¡Que se torció la muñeta por pegarle a ese morboso! ¡Aaah! ¡No le dicen nada! ¡Eso! ¡Perreo! ¡Marroneo! ¡Perreo! ¡Marroneo! ¡Perreo! ¡A ver con usted también! ¡Mamita! ¡Perreo! ¡Marroneo! ¡Eso! ¡Que rico! ¡Mueve! Oye, 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 oye! ¡Vete! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Anda! ¡Eso es lujurioso! ¡Vejo defensioso! ¡Vámonos para la casa! ¡Para enseñarte lo que es el tuerque! ¡El tuerque! ¡Ay no! ¡No quiero nadie tuerque contigo! ¡Ay te toca! ¡Sí te toca! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡Esta empresa! ¡Esta empresa! ¡Bueno, queridos amigos! Esto es todo por hoy, esto fue Huerta Title, y ya saben, no se olviden de suscribirse a mi canal y para seguir viendo más videos de Stalin,退, power ¡suscríbanse y síganme! ¡Sí, vamos! Mucho ojo oído y o Nacional A las 9 y 11 llamé al 911. Son las 11 y 11 y nada que llegue a nadie en el 911. Perdón, permiso. ¿Te llamas al 911? Sí, estoy en el 911. Un segundo, me hago presente. Soy el Dr. Guajada. ¿Usted es el doctor? Sí, señor. ¿Y dónde se graduó usted como doctor? En una lechería. No, diga más. Abra la boca. Saca la lengua. Cierra la boca. ¡Te mordió un mormón! Oye, el enfermo no soy yo. Avisa que te puedo matar, pues. Entonces, ¿cuál es la emergencia? La emergencia es que mi mujer es enferma. Mi mujer tiene una estrella enfermedad. A ver, explícate bien al asunto. Lo que pasa es que mi mujer tiene una estrella enfermedad. Ella, todos los días, a las 8 de la noche, se acuesta a dormir tranquila. Oye, y al rato se para como mormia con los ojos cerrados. Camina y camina. Camina y camina. Camina y camina. Abre el cajón de la cómoda, saca las llaves, va. Abre la puerta de la casa. Y se sale a la calle y se va a meterse a la casa de los vecinos. Se vienen trayendo relojes, anillos, cadenas, todas las cosas de valores. Y yo el siguiente día, con cara de vergüenza, a las 7 en punto de la mañana, tengo que levantarme a ir a devolver todo lo que mi mujer se ha sustraído. A ver, déjame ver si te entendí. Tú dices que tu mujer se acuesta a las 8 de la noche. Al cielo. Se levanta, espera un momento, caminando así, como mormia, como mormia, como mormia, como mormia. Va el cajón, coge la llave, va a la puerta, se sale, se mete a la casa de los vecinos. Si tú tienes todas las cosas de valores, calzoncillos sucios para salir a dañar. No, 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 no. Cosas de valores como relojes, anillos, cadenas. Y yo el siguiente día, a las 7 de la mañana, con la cara de sin vergüenza, te vas a vender todo eso. No, que con cara de vergüenza, al 7 de la mañana, tengo que ir a devolver todo lo que ella ha sustraído. Ah, ¿y qué te han dicho mis colegas? Sus colegas dicen que es un ambulismo agudo. ¡Equivocado! ¡Eso no es un ambulismo agudo! ¿Sério, doctor? ¿Entonces qué es eso? Es el raterismo agudo. Vea, doctor, ¿la puede o no la puede atender a mi esposa? Por supuesto. Vea, doctor, es más, yo le agradecimiento. Si usted la ocurre a mi esposa, yo mañana lo invito aquí a la casa a comer todo el día. ¿Todo el día? Claro, doctor. ¿Y qué me va a dar de comer? Vea, yo soy exportador de cacao. Le voy a invitar a comer todo el día cacao. ¿Cacao? Cacao. ¿En la mañana? Cacao. ¿En la tarde? Cacao. ¿Y en la noche? Cacao. Uy, y el siguiente día manejo cacaíto, cacaíto. No, a mí lo que me gusta es el huevo. ¿Le gusta qué? El huevo. ¿Le gusta qué cosa? El huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo. Es más, me lo voy a sacar. ¡Ay, ay, ay! ¡Usted, no, 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 no! El huevo que como yo. ¿Habla de ese huevo? Claro, sí. El huevo. Oye, ¿y dónde está su señora? Mira, ella ya está en la recámara. Ya ahorita está durmiendo. Yo se la voy a enseñar para que le vea que sea de lejito, pero por favor, no haga bulla, no haga bulla. No respire, porque el mínimo ruido le puede ocasionar la muerte. O sea, no hay que hacer el mínimo ruido porque se puede morir. Sí. Ah, ya, ya. Vamos a verla. Ella está mala, doctor. Ayúdenme. No, tranquilo. Ella está bien mala, doctor. Bien mala. Ayúdenme, doctor. Ella está mala, mi mujer. Está bien mala. No necesito que me ayude porque no puede estar. Ay, es una vergüenza que yo siento. Tranquilo, que para eso estoy, para ayudarme. Está bien mala, ¿no? Es una vergüenza que yo siento cuando me toca... Sí, bien. ¿Cómo está tu mujer? Está mala. Está bueno. ¿Qué es eso? No, está mala, está mala, está mala. No haga bulla que el mínimo ruido le puede ocasionar la muerte. Ayúdenme, doctor. Mi gorrito, mi gorrito. No grite, doctor. No haga ruido, que el mínimo ruido le puede ocasionar la muerte, por favor, doctor. Mi gorrito. Tu gorrito. Mañana a las 7 en punto, a la mañana se lo devuelvo. Verás que a las 7 en la mañana me la devuelvo. A las 7 en punto se lo devuelvo. A las 8 en punto se lo devuelvo. No haga ruido, no haga ruido. No aguas, que seco, que seco, que seco ¡Mi seco! ¿Cuál seco? ¿Usted lo tocó? Sí ¿Cómo estaba? Seco ¿Entonces? No, no, no aguas Se llama Mandil, se llama saco Yo mañana a las 7 en punto en la mañana se lo entrego No haga ruido porque al mínimo ruido le puedo ocasionar la muerte a mi esposa ¿Me da que a las 7 en la mañana? Ay mi mierda Ay mi mierda No te cojudo Que no haga bulles No haga bulles No haga ruido Que el mínimo ruido le puede ocasionar la muerte a mi mujer Mañana yo le devuelvo su estetocopio A las 7 en punto de la mañana Verás que a las 7 de la mañana Mira, con tan que se lleve lo que sea Miren no es mi huevo Ya Mi huevo A la bruna de huevo A la bruna de huevo Haga bulles No haga bulles Que el mínimo ruido le puede ocasionar la muerte Yo mañana a las 7 en punto de la mañana Le devuelvo el huevo Y hasta las 7 de la mañana voy a estar sin huevo Pero si quieres lo doy mío Que yo tengo unos huevos guardados ahí Y yo le puedo dar el huevo ahorita ¿Quieres huevo? Yo le doy huevo ¿Quieres huevo? Mi papá es pa' el pantalude No, no, no Vaya a ser bulles doctor No vaya a ser bulles doctor No, no Vaya a gritar Porque al mínimo ruido le puede ocasionar la muerte Mañana a las 7 en punto de la mañana Yo le devuelvo sus pantalones, le devuelvo la gorra, le doy el huevo y le doy hasta otro huevo si quiere. Ella es mi mujer que debajo de esto, que no cargo nada, nos lo va a ir a hacer bulla. No haga bulla porque el mínimo ruido le puede ocasionar la muerte. Eh, 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 doctor, doctor, es mi mujer, ah. Nada bulla que se puede morir. Ay, pero, pero doctor, que, 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 que ella es mi mujer, doctora. Que no haga bulla que se puede morir. Que, a donde, a donde se va con mi mujer, que, que no, como que se me va a morir, es mi mujer. A las 7 de la mañana te la devuelvo. A las 7 de la mañana, yo como hasta las 10, cornudo. Mucho ojo, oido y olfato. Pero que es esto? ¿Qué significa esto? Yo, que te di todos los mejores años de mi vida. Y tú, me pagas con esto. No puede ser posible. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Dime, ¿cuántas veces te he dicho? Que si vas a traer a otra mujer a la casa, por favor, abre las ventanas. No seas inconsciente. Ay, un día de estos, te voy a encontrar aquí todo tirado, muerto, asfixiado. Recuerda lo que te dijo el médico de tu corazón. Que no puedes hacer chucu chucu en lugares cerrados. Pero mi amor. Pero mi amor, nada. Y otra cosa. El ventilador. Dime. ¿Para qué crees que compré el ventilador? Dime. Te he dicho 100 mil veces que si vas a traer a otra mujer a la casa, por favor, enciende el ventilador. Pobre niña, debe estar sofocada, pobrecita. Uy, no. ¿Qué va a pensar la niña? Oye. ¿Y las flores? ¿Cuántas veces hemos hablado de lo mismo? ¿Tú crees que a mí las flores me las regalan? Te he dicho 100 mil veces. Si vas a traer a otra mujer a la casa, por favor, decora el cuarto. Pon florcitas, haz un camino de flores. Sé decente, sé galante. No, en serio, que a ti te falta galantería. Te pasas. Niña, desea, por favor, una agüita milagrosa. ¿Desea algo? Bueno, señora, es que... ¿Es que qué? No, por Dios. ¿Qué va a pensar usted de nosotros? ¿Que somos esas familias que no han de tomar ni un vasito de agua? No, no, no. No, niña. Yo ahorita le sirvo una agüita milagrosa. Tenga, sírvase. Oye, ¿y las pastillas? ¿Te las tomaste? ¡Qué bruto! ¿Cuántas veces te he dicho que si vas a intentar hacer chucuchuco con otra mujer, tómate las pastillas. Te lo he dicho 100 mil veces. ¿Tú qué crees? ¿Que la chica qué? ¿Que piense que mi marido es un fideo aguado? No, por favor. ¡Ahorita mismo te tomas las pastillas! Tómate, ahorita mismo. No me hagas quedar en ridículo. Niña, denle un poquito de agüita milagrosa. Tómate las pastillas. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán los vecinos de mí? ¡Mi marido el aguado! No, no, no. Niña, desea otra cosita. Otra agüita milagrosa. Un juguito de pepa de guinea o algo así. No, gracias. Estoy bien. Bueno, está bien, chicos. Yo ahorita sí los dejo porque este fin de semana tengo algo muy divertido que hacer. Pero eso sí, el día lunes en la tarde estoy aquí. Vengo a limpiar y espero que me hayan desocupado el departamento. ¿Ok? Mi amor, cuídate. Niña, siéntase como en su casa. Chicos, vamos a seguir divirtiéndonos en la playa. ¡Ehh! Nos vamos de chucu 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 ch Mucho ojo, oído y olfato Arraja, sí, sí, arraja Arraja, sí, sí, la escucho, arraja Sigue, pues sigue, sigue Por favor, gordito, compórtate A mí no me digan que me comportes Porque ya sabes que yo de una Tengo los tres toques Mejor que te parta la cabeza Y te saque toda esa mala sangre Que llevas por dentro Y para evitar eso Te he traído aquí a un del maestro telépata Para que te saque todos esos demonios Que llevas, endemoniado A mí no quieres decir eso Tú a mí, tú y el maestro Los dos, los dos Y ta, 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 ta En una de vos los tres toques Arraja, arraja, arraja Arraja, hija mía Bienvenida al centro de espíritu espiritual Esa mía, arraja, ja Maestro Estamos aquí en su centro de espíritus espirituales Arraja, no se diga más, hija mía Te noto que estás cargada Te siento cargada, hija mía Ven para descargarme Arraja Arraja, abre las piernas Arraja, estás cargadita, hija mía Arraja, quídate, hija mía Arraja, por aquí Momentito, momentito, momentito A ver, a ver ¿Cómo es eso que arraja, arraja? Y anda toqueteando a mi mujer Arraja, por aquí Arraja, por acá Ya pues Toqueteenme a mí A ver si no le arraja Arraja o la gueta Arraja, hijo mío, estás cargado Arraja, 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 arraja Mírense, mírense Arraja, arraja Arraja, arraja, arraja Un momentito, un momentito ¿Qué es eso de que Que me te toquetea, te toquetea Y como que te está ajustando No me digas que se te moja el patio A mí, jamás era mí A mí no se me moja el patio Yo soy bien hombre Bien balón Ay, ¿por qué te has hecho a la loca? Yo loca, jamás Eso es infame, jamás era mí Jamás, solo eso, jamás Yo no, jamás Arraja, arraja, arraja Jamás, jamás voy a echarme la loca Echarme la loca, yo jamás ¿O qué? ¿Tú no te acuerdas Cuando yo te lengüeteo la campana Y todita las mueras se te van a regreo? Ah, ah No, me sientes hecho una loca ¿Verdad maestro? Arraja, arraja Es más, toquete otra vez No, arraja, arraja Descarguen el escarque Arraja, arraja, arraja Arraja, arraja, arraja Arraja, arraja Arraja, arraja Arraja por aquí, arraja por acá Arraja por acá, arraja por acá A ver, un ratito, un ratito, un ratito Abre serio pues maestro ¿Por qué solamente ella? Descarguenme a mí también Pues yo también lo quiero Arraja, descárguenme Sí, ven, tú, sí, ven Arraja, hija mía, tranquila Claro que noto, claro que veo Lo que está sucediendo, hija mía Y es normal porque se ha tomado Un poco más de aguitas milagrosas Se ha tomado un poco más de trago Y es normal que esté así Y después se le pasa el efecto A la alcohólica, mía No, maestro Ese no es el problema El problema es que cada vez que toma Se le moja el patio Arraja, hija mía Me está diciendo que cada vez que él toma Se le moja el patio Sí, maestro Arraja, hija mía Que se le mete el agua por el filtro Sí, sí, maestro Arraja, hija mía Que le baten los frejones Que le ronca la cueva Que le falla el asterisco Que tiene oscurecido el punto negro Sí, maestro Todo eso Arraja, se le rega el jugo, hijo mío Jamás, maestro A mí no se me debe el jugo Yo soy bien macho Bien macho Hasta me toma el dragón seco y volteado Bien macho Y tú lo sabes No, no es así, maestro Pase para allá Maestro ¿Qué puedo hacer con mi esposo? Permítame decirle, señora Que esto está bien Arraja Arraja Pero maestro Brinden un consuelo Una esperanza ¿Qué le puedo brindar consuelo y esperanza, hija mía? Porque esas dos mujeres son imames ¿Qué tal, hija mía? Si yo le brindo Con usted Y yo Los dos solitos En mi privado, hija mía Y me va a descargar Arraja Arraja, hija mía Te descargo y te hago los tres toques Arraja Arraja Espera en el privado Arraja, hija mía Arraja Arraja Maestro, maestro No se vaya, maestro No se vaya A mí también Déme los tres platos Perdón Hágame los tres toques Perdón Descárgueme, maestro Descárgueme Arraja 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 Arraja